Dios les bendiga mis hermanos, aquí tratando de entender la palabra del Señor y buscando como siempre la bendición del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo, la cobertura del Espíritu Santo para que nos haga hablar palabras rectas, palabras sabias, palabras basadas en la palabra de Dios que es la Biblia y hoy quiero hablarles un tema, un tema muy bonito, muy importante, un tema que a mi me ha bendecido grandemente y yo quiero compartirlos mis hermanos, mi nombre es Yader Rodríguez Arauz, estoy aquí desde mi habitación, en mi cuarto, yo quiero a mis hermanos hablarles de un tema, más que ser un tema, también es una pregunta, es una pregunta que hoy les voy a hacer a ustedes y a ustedes ustedes mismos se van a contestar, es una pregunta que tú mismo te vas a hacer mi hermano, es una pregunta en la cual tú tienes que meditar, es una pregunta que te puedes hacer a ti mismo, es una pregunta que le puedes hacer a tu amigo, es una pregunta que le puedes hacer a aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, aquellos que dicen conocer a Jesucristo y no lo conocen, es una pregunta a la cual tú debes hacerle a quien tú quieras predicar la palabra de Dios y la pregunta y tema del cual yo les quiero hablar hoy es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El tema de hoy es ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerle mi hermano, aquel religioso que dice ser cristiano y no lo es, esta es la pregunta que tú tienes que hacerle a aquel que dice que cree en Jesucristo y no lo conoce, aquel que dice conocer a Jesucristo y no lo conoce, esta es una pregunta que tú tienes que hacerle a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu amigo, a tu hermano en Cristo Jesús, ¿Quién es Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué relación tienes tú con Jesús? Ese es el tema del cual hoy yo quiero hablarle mis hermanos, el tema es ¿Quién es Jesús? Vamos a leer la palabra de Dios en 2 Samuel 23, 1. Dice así la palabra del Señor, estas son las palabras posteras de David, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Hasta ahí lo vamos a leer, un texto bíblico, de aquí nos vamos a agarrar para la honra y la gloria de Dios para darnos cuenta quién es Jesús. En 2 Samuel 23, 1 leímos y la pregunta es, Jesús es el dulce cantor de Israel. ¿Quién es Jesús? Aquí te damos la respuesta. Jesús es el dulce cantor de Israel. Él es el ungido del Dios de Jacob. Él es el ungido del Dios de Jacob. ¿Quién es Jesús? Él es aquel que fue levantado entre los muertos. Él es aquel que murió por ti y por mí. Él es aquel que resucitó al tercer día, pero que ahora vive, murió y resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Él es Jesús. Jesús. Te sigo preguntando, ¿Quién es Jesús? Vamos a leer lo que dice Cantares 1, 1. Dice Cantares que Jesús es el que ama. Habla la Biblia en Cantares, Él es el que ama mi alma. Lo que dice en Cantares, el que ama mi alma, ese que ama tu alma es Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios. Jesús de Nazaret, la Palabra Viva, el Verbo Divino, el Verbo que se hizo carne, la ley perfecta de Jehová. Él es Jesús. Jesús, ese fue el que fue levantado entre los muertos. Ese fue el que murió y el que resucitó al tercer día. ¿Quién es Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que te ama. Jesús es el que ama tu alma. Gloria a Dios. Jesús es mi sustento. ¿Quién es Jesús? Jesús es mi sustento. Él es quien sustenta mi alma. Él es la sustancia del Dios viviente. En Hebreo 1, 3. De Dios Padre, Jesús es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es Jesús? Hebreos 1, 2. Él es el Hijo de Dios. Él es el heredero de todo. Por Él se hizo el universo. ¿Te has preguntado quién es Jesús? Debes preguntarte esto día a día, mi hermano. Debes preguntarte esto antes de acostarte. Debes preguntarte esto antes de levantarte. Realmente, ¿conoces a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Lo conoces? ¿Has conocido a Jesús? ¿Vives para Jesús? Seguimos con el tema. ¿Quién es Jesús? Para que entendamos más específicamente, mis hermanos, de quién es Jesús, vamos a leer la palabra del Señor en Juan, en el Evangelio San Juan, capítulo 1, capítulo 1, 1 en adelante. Esto es lo que dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, no era Juan la luz, en otras palabras, sino para que diese testimonio de la luz, la cual la luz es Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De este verbo divino te quiero hablar hoy, mi hermano. De este verbo divino, de esta palabra viva, te quiero hablar hoy, Dios mi hermano. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Leímos el primer verso del capítulo 1. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra viva. En el verso 2, del 1 al 2, Jesús es desde el principio con Dios. Lo leímos bien. Este estaba en el principio con Dios. En el verso 3, todas las cosas fueron creadas por Él. Jesús, el creador de todo. En el verso 4, Jesús, la vida, Él es la luz de los hombres. Por Él vivimos, y los que tienen a Jesucristo en su corazón, andan en luz. Los que tienen a Jesucristo en su corazón, andan en vida. Gloria a Dios. Jesús. Pregunta número 2. ¿Quién es Jesús? Él es el verbo de Dios, la palabra viva. ¿Quién es Jesús? Él es el creador de las cosas. Él es la vida eterna. Él es la luz. ¿Quién es Jesús? Salmo 19, 7. Él es la ley de Jehová. Él es la ley perfecta. Él es la palabra viva que convierte el alma. Él es el testigo fiel. Él es el testimonio fiel que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios. Esto es lo que nos testifica la palabra del Señor, mis amados. Vamos a leer el tercer punto. Ya pasamos por el segundo punto. Y volvemos a hacer la misma pregunta, conforme al mismo tema. ¿Quién es Jesús? Vamos a desarrollar esto más amplio. ¿Quién es Jesús? Él es el agua de vida. Él es el verbo de la vida. Él es el pan de vida. Jesús dijo, cuando alimentó a aquella gente, que fueron más de 3.000, más de 5.000 sin meter niños y mujeres. Y al ver este tipo de gente, de que Jesús los alimentó con pocos panes y con pocos peces, ellos seguían a Jesús y lo buscaban. Cuando Jesús se fue a otra región, en una barca, hombres que habían sido alimentados por pocos peces y por pocos panes, por el milagro maravilloso y poderoso que Jesucristo había hecho, estos hombres siguieron a Jesús hasta donde él estaba. Y Jesús les dijo, por la comida que les he dado, por eso me siguen. No por lo que yo les predico, no por lo que yo les hablo, no por lo que yo, por el mensaje que les traigo, sino por la comida. Hoy en día hay tanta gente, hay tantos predicadores que predican la palabra de Dios y no predican la palabra de Dios correctamente, sino que predican palabras distorsionadas, fuera de la ley de Dios, fuera de la Biblia, fuera de los mandamientos de Dios. Y lo único que predican es por el dinero. No predican por querer predicar el mensaje de Dios. Hay personas que van a la iglesia no por recibir el mensaje de Dios, no por atender la palabra de Dios, sino por comida, sino porque el pastor les ayude en ciertas cosas, sino siempre es por un interés. Cuando no es por dinero, es por comida, comidas materiales. Y Jesús le dijo a estos hombres, de cierto, de cierto os digo, que el que a mí me coma vivirá eternamente. Porque Israel en el desierto comió maná y los que comieron maná murieron. Pero los que coman de mi pan vivirán eternamente. Por eso digo y por eso pregunto, ¿Quién es Jesús? Aquí está la respuesta. Jesús es el pan de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Jesús? Él es el Mesía, Yeshua Hamashia en hebreo. Él es el señalado entre diez mil. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Él es el temor del infierno. Él es el espanto de sus enemigos. Él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Quién es Jesús? Él es el todopoderoso. Él es el alfa y omega. Él es el principio y el fin. Él es el Jesús, mi señor. Él es Jesús tu salvador. Él es Jesús, mi salvador. Él es quien murió por sí y por mí, amado hermano, amado amigo. Seguimos con la misma pregunta y con el mismo tema. ¿Quién es Jesús? Jesús. El cuerpo del sermón. Sabemos que el cuerpo de la iglesia es Jesucristo. Y en esto vamos a desarrollar hoy. ¿Quién es Jesús? Él es quien murió en la cruz para salvar al mundo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios o he ahí el Cordero de Dios. ¿Quién es Jesús? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? Él es quien murió por ti y por mí. Pero ahora vive por los siglos de los siglos, porque al tercer día resucitó. ¿Quién es Jesús? Primera de Corintios 1.24. Él es la sabiduría de Dios. Él es el poder de Dios. El que tenga a Jesucristo en su corazón, el que conozca a Jesucristo, el que tenga una relación con Jesucristo, el que ama a Jesucristo, es una persona sabia, es una persona inteligente, es una persona con todo el entendimiento en su corazón, porque tiene a Jesucristo, quien es la sabiduría personificada de Dios. ¿Quién es Jesús? Él es el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios y así lo enseña la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en la palabra de Dios en Filipense 4.13. Proverbios 8.22. Vamos a analizar este tema o este capítulo. Seguimos con el mismo tema. ¿Quién es Jesús? Él es quien ama tu alma. La Biblia dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan, dice la sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Ahora, hazte esta pregunta, querido amado, querido amigo, querido hermano. ¿Amas a Jesús? ¿Te has examinado en tu corazón? Si amas a Jesús, debes amar a Jesús. Porque está escrito en la palabra de Dios, el que ama, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Dijo Jesús. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan, dice la sabiduría, el cual es el mismo Jesús. Proverbio 8.22. Jesús desde el principio. Ya tocamos ese puntito pequeño. Jesús desde el principio. Así dice la Biblia, en Proverbio 8.22. Dice la sabiduría, hablando la sabiduría, por mí reina los reyes y los príncipes determinan justicia. ¿Por qué dice la sabiduría, por mí reina los reyes y los príncipes determinan justicia? Porque Jesús es la sabiduría de Dios. Porque Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Por Jesús reina los reyes. Por Jesús los príncipes determinan justicia. Jesús es el príncipe de príncipes. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Jehová lo poseía como la sabiduría en el principio. La sabiduría dice, Jehová me poseía en el principio. Con él estaba yo ordenándolo todo. Veímos, vimos y leímos lo que está escrito en San Juan 1.1 en adelante, cuando dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él, por Jesucristo y para Jesucristo. Vimos el punto que tocamos cuando dice que él es el heredero de todas las cosas. Proverbio 8.15. Por mí reina los reyes y por él dominan los príncipes. Él es el príncipe de príncipes. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a concluir este corto mensaje y la conclusión es esta. Y te pregunto hoy a ti mi hermano y amigo que me ves en este canal de YouTube. Quiero que seas bendecido por el Señor. Alabo y glorifico a Dios Padre y en este momento deseo con todo mi corazón de que seas bendecido por este mensaje y que lo hayas entendido. No veas mi persona, no veas mi forma de hablar, no veas mi forma de ser, sino atiende el mensaje de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios quien te va a bendecir hermano. Es la palabra de Dios quien te va a enseñar quién es Dios, quién es Jesús, quién es Jesús en tu vida. Debes amar a Jesús, debes enamorarte de Jesús. Y esta es la conclusión del mensaje. Si tienes a Jesús, vives. Si tienes a Jesús, vivirás. Si tienes a Jesús, andarás en vida siempre. Si tienes a Jesús, andarás en luz. Por donde quiera que vaya, por donde quiera que te encuentres, andarás en luz. Jesús dijo que vuestra luz des testimonio delante de los, que vuestra luz resplandezca y de testimonio delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Así está escrito en la palabra de Dios. En ciertas versiones bíblicas y en otras versiones bíblicas, ustedes lo podrán leer y ver lo que dice. Pero no se sale de el punto y del propósito del cual te quiere enseñar la palabra de Dios. De que si andas en luz, de que si tienes a Jesús, andarás en luz. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dijo el rey David. El rey David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si tienes a Jesús, andarás en luz. Si tienes a Jesús, resucitarás. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Porque el apóstol Pablo sabía perfectamente bien que si él moría, se iba con Jesucristo. Al apóstol Pablo no le importaba si vivía o moría. Porque él era de Jesucristo. Su dueño era Jesucristo. Por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la vida. Cuando él dijo, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabe que en Jesucristo resucitará en aquel día. En el día postrero, en el día venidero. Y estamos cerca, cerca, cerca a la venida del Señor Jesucristo. En Cristo vivimos. Hablando de la resurrección, si tienes a Jesús, resucitarás. Jesús le dijo a Marta, No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. Si tienes a Jesús, serás feliz. Nunca sufrirás tormento. Nunca sufrirás daño. Tus lágrimas serán lavadas. Tus lágrimas serán limpias. Nunca más habrá llanto ni dolor. Si tienes a Jesús, obtendrás la felicidad. Si tienes a Jesús, cantarás alabanzas a Dios porque Jesús es el dulce cantor de Israel. Si tienes a Jesús, exaltarás a Dios porque Jesús es el dulce cantor de Israel. Si tienes a Jesús, adorarás a Dios, orarás y glorificarás a Dios porque Jesús es el dulce cantor de Israel. Si tienes a Jesús, amarás a tu amigo, amarás a tu hermano, amarás a tu prójimo, amarás a tu madre, a tus hijos, pero amarás más a Dios sobre todas las cosas porque Jesús es el que ama tu alma. Porque Él es quien te ama. Él es quien murió en la cruz del Calvario por amor a ti. Si tienes a Jesús, serás sustentado porque Jesús, Él es la sustancia misma del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? Volvemos a preguntar. Él es la palabra viva. Por su palabra vivirás. La Biblia dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. En el principio Dios dijo, sea la luz por la palabra de Dios y fue la luz. Si tienes a Jesús vivirás. Si tienes a Jesús andarás en vida. Si tienes a Jesús resucitarás porque Cristo es la resurrección y la vida. Él es quien nos sana. Si te sientes enfermo es porque no has conocido a Jesús, no amas a Jesús. Sé sano. Sé sano en el nombre de Jesús. Aquel que se encuentra enfermo, aquel que se sienta enfermo, sé sano en el nombre de Jesús porque Jesús es el doctor de doctores. Jesús sanó leprosos. Jesús sanó endemoniados. Jesús sanó a una mujer que tenía más de 18 años de un flujo de sangre con solo tocar su mando. Por la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Por la fe esta mujer fue sana. Él es quien nos sana. Él es quien nos salva. Sin Cristo estamos perdidos. ¿Quién es Jesús? Él es quien nos sana. Él es quien nos salva. Sé sabio porque tienes a Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios. ¿Qué es ser sabio? Ser sabio es conocer a Dios, es conocer a Jesucristo, es amar a Jesucristo, es amar a Dios. Por eso la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová es obedecer sus mandamientos, es amar a Dios sobre todas las cosas. Es ser temeroso de Dios. Es ser obediente a Dios. Es ser siervo de Dios. Jesús es la sabiduría. Él es quien nos limpia. Él es quien nos sana. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien sana nuestras dolencias. Jesús es el dulce cantor de Israel. Canta y alégrate y glorifica a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, y espero que haya sido de bendición este mensaje que viene de la palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano, y no te olvides del dulce cantor de Israel. Y no te olvides de quién es Jesús. Jesús es el Alfa y la Omega. Jesús es el principio y el fin. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el gran Yo Soy. Jesús, Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el verano que se acerca cuando la higuera comienza a brotar sus retoños verdes. Jesús es el Todopoderoso. Él es el Chadai, el Todopoderoso. Señor, acuérdate de Jesucristo, mi hermano, y no te olvides de Él. Guárdalo en tu corazón. Que Dios te bendiga.